¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. La Iglesia y la sociedad los necesitan. La Iglesia y la sociedad los necesitan. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Lord, be afraid to seek a life of greatness and holiness in Jesus. La Iglesia y la sociedad los necesitan. La Iglesia y la sociedad los necesitan. La Iglesia y la sociedad los necesitan.